Amigos canarios del rock, una asociación que va a empujar por hacer eventos aquí y en las otras islas y además para que nos salgan baratos a todos y de verdad con calidad y válidos para apoyar la escena canaria. Esta noche vamos a tener a la gente de CONSA, de constructores del sonido de los 80 y algo más de los 90. Por favor, un fuerte aplauso para CONSA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!